El mensaje de hoy se llama el valor sagrado del matrimonio, el valor sagrado del matrimonio miren vivimos en una época un poco loca que Jesús ya había profetizado acerca de ella vivimos en una época donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal miren temas como el matrimonio uno ve que el matrimonio es un tema que no es muy popular hoy en día muchos jóvenes no quieren casarse ya vemos que ha sido tal vez por los ejemplos que han visto por la relación que sus padres tuvieron o las cosas que ellos han visto como los matrimonios han fracasado entonces hoy en día hay un sin sabor y hay una decepción frente al matrimonio entonces a veces los jóvenes cuando hablan por ejemplo dicen y fulana de tal se casó se casó no puede ser se echó la soja al cuello como así verdad y hay expresiones como esa como que uy como así que se casó o sea wow pero temas como el divorcio son el común denominador es tan de moda los jóvenes dicen no mira que se divorció ah no yo sabía que eso no iba a funcionar eso tarde o temprano se iba a acabar las cosas así no funcionan entonces uno ve como el trastorno de los valores estamos en una época donde hermano la tasa de divorcios es supremamente alta y no sólo entre los que no son creyentes sino también dentro del pueblo cristiano dentro del pueblo cristiano se están dando muchos divorcios hay una tasa alta de divorcios dentro del pueblo de Dios es algo bien como ambivalente algo como muy extraño pero eso está pasando hoy en día y creo que necesitamos levantar modelos los cristianos necesitamos levantar modelos de hogares que sean un ejemplo que sean una inspiración para esta juventud necesitamos modelar hogares que sean una inspiración para esta generación para que se retome el valor que el matrimonio realmente tiene necesitamos levantar hogares donde el mundo pueda ver en ese hogar el amor de Cristo que ese matrimonio cristiano pueda ser una parábola del evangelio que pueda reflejar el amor que Cristo tiene por su iglesia eso lo vamos a ver el día de hoy ese es el tema al que hemos llegado en este capítulo 10 de Marcos que estamos aterrizando el día de hoy en los versículos del 1 al 12 Jesús habla con sus discípulos acerca del matrimonio y acerca del divorcio y ese es el tema que vamos a tocar en esta noche y yo lo he dividido en tres preguntas tres interrogantes que se hacen en el texto la primera interrogante la hacen los fariseos la segunda interrogante la hace Jesús y la tercera pregunta la hacen los discípulos así que vamos con nuestra primera pregunta la primera pregunta la hacen los fariseos en el texto por favor miren el versículo 1 al versículo 2 dice miren la pregunta de los fariseos levantándose de allí Jesús vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer miren la pregunta que ellos hacen ellos se acercan y le preguntan a Jesús si era lícito para un marido repudiar a su mujer o sea darle carta de divorcio los fariseos vienen con una pregunta muy malintencionada digo malintencionada porque el texto refleja la intención cuál era la intención de los fariseos eran tener luz acerca de esto era aprender de Jesús acerca de esto no cuál era la intención con la que ellos hicieron la pregunta ellos vinieron para qué cuál era la intención de la pregunta para atentarle para atenderle el lazo y la pregunta es es lícito al marido repudiar a su mujer es decir Jesús ven dinos si es lícito al marido darle carta de divorcio a la mujer y separarse de ella eso es lícito o no es lícito hermano ellos esta pregunta parece una pregunta muy honesta no como cuando tiene una duda y vení señor resuelvanos pero ellos no venían en busca de luz ellos venían dice el texto para atentarle para atenderle el lazo para causarle una trampa de qué manera una pregunta sobre el divorcio se convertiría en una trampa para Jesús es la pregunta que nos que tenemos tenemos que hacernos esta noche porque en la intención en la maquinación diabólica de los fariseos ellos querían hacerle caer con esta pregunta miren esta pregunta es bien curiosa primero era muy conflictiva en el lugar donde se encontraba Jesús porque ellos querían aplicarle a Jesús en lo mismo que incurrió o que Jesús incurriera en lo mismo que incurrió Juan el Bautista que fue lo que pasó con Juan el Bautista porque encarcelaron a Juan el Bautista recuerdan ustedes encarcelaron a Juan el Bautista porque un día se paró delante del tetrarca del tetrarca Herodes Antipas y le dijo que su hermano que el hermano de Herodes Antipas que era Herodes Filipos estaba casado de manera ilícita con la mujer de su hermano y estaba en adulterio Juan el Bautista hizo pública esa declaración del adulterio del hermano de Herodes el tetrarca y resulta que Jesús está en este momento en los dominios de Herodes Antipas y ellos lo que quieren es meter a Jesús en la misma bolsa o en el mismo conflicto en el que entró Juan el Bautista por su confesión de que estaba en adulterio así que ellos quieren tenderle una trampa a Cristo para que Cristo declare que es ilícito y así puedan hacer lo mismo con él que hicieron con Juan el Bautista acusarlo de eso y recuerdan que después la mujer de este hombre le pide en la cabeza de Juan el Bautista de esa manera murió Juan el Bautista ellos están tratando de deshacerse de Jesús y están haciendo una pregunta que si uno no entiende el contexto uno va a decir pues ¿cómo le van a tenderlas con la pregunta sobre el divorcio? bueno no sólo eso ellos querían poner a Jesús la opinión de Jesús la enseñanza de Jesús en contra de la opinión popular del pueblo porque resulta que en los tiempos de Jesús el divorcio era algo muy común era algo lícito y era peor de lo que hoy en día vivimos hermano miren en los tiempos de Jesús el divorcio según lo que yo he podido estudiar a mi manera de ver era peor de lo que hoy en día se vive miren voy a leerles algunos comentarios de historiadores del momento contemporáneo de Jesús por ejemplo Seneca un contemporáneo de Jesús escribe que en el momento había una frase que se decía uno se casa esto es lo que decía la gente uno se casa para divorciarse y se divorcia para casarse o sea viene de la cultura uno se casa para divorciarse y se divorcia para volverse a casar eso creo que lo que estaba en el concepto cultural tanto de los romanos como de los griegos del momento y habían sido infiltrados los mismos judíos por ese concepto Juvenal otro historiador del siglo primero después de Cristo recuerda el nombre de una mujer que se casó ocho veces en cinco años ocho veces en cinco años se casó esta mujer Marcial o otro describe la crisis del matrimonio de su época citando a Telecilla que tuvo diez maridos diez maridos llegó a tener pero no se sorprenda de eso dentro del pueblo romano hubo mujeres que tuvieron veinte matrimonios encima ¡oh! ¡veinte! yo tengo un amigo bueno no es ni tan amigo que lleva como cuatro o cinco y a uno lo sorprende ahora veinte con esto les quiero demostrar que el matrimonio en los tiempos de Jesús la familia era algo que estaba en riesgo el matrimonio era algo que no tenía valor el matrimonio era algo desechable como hoy en día se está convirtiendo en matrimonio de pronto nosotros los latinos todavía conservamos algo de valor pero hay culturas hermanos contemporáneas donde el matrimonio es un asunto desechable yo me caso contigo que nos casamos si la cosa no funciona simplemente yo desecho el matrimonio es que ha sido como si te tomaras un líquido te desecho y simplemente me caso con otra persona miren hermanos ¿cuál era la raíz del problema en los tiempos de Jesús? hay que entender un poco el contexto histórico para poder entender la pregunta y poder entender la explicación que Jesús da ¿cuál era el contexto histórico? ¿cuál era la raíz del problema? resulta que en los tiempos de Jesús el machismo era algo abrumador la mujer era un cero a la izquierda la mujer en los tiempos de Jesús no tenía ningún valor era un objeto del marido el marido como lo decía el pastor Andrés ayer que tuvimos esta charla con los hombres el marido decía yo tengo un televisor, unos muebles, una nevera y tengo una mujer o sea la mujer era parte de los objetos de pertenencia del marido tanto así que muchos en esa época decían los romanos por ejemplo decían nosotros tenemos concubinas para tener sexo y tenemos mujeres para tener hijos legítimos o sea la mujer existía solo para tener hijos legítimos la mujer era propiedad, la mujer prácticamente era una esclava del marido el valor de la mujer era nulo la mujer cuando salía a la calle tenía que cubrirse para que no la vieran porque era una deshonra públicamente estar con su rostro descubierto y era una deshonra para el marido que su mujer mirara a otros y saludara a otros en la calle es más para los rabinos era una cosa desastrosa que se detuvieran a conversar con una mujer por eso cuando Jesús conversa con la mujer samaritana los discípulos se sorprenden y dicen wow y la mujer también dice tú siendo rabino conversando conmigo porque la mujer era un cero a la izquierda la mujer no venía prácticamente nada era un objeto que se podía desechar fácilmente esa era una de las causas de las raíces del problema además las mujeres se casaban muchas veces porque las mujeres normalmente no se les prohibía trabajar sino que tenían que hacerlos solamente dedicarse a las cosas de la casa aprendían las cosas del hogar entonces cuando una mujer se divorciaba no tenía quien las sostuviera porque no había trabajo para las mujeres entonces solo por sobrevivencia la mujer se tenía que volver a casar para poder sobrevivir hoy no me moría de hambre hoy no donde iba a vivir, con que iba a comer no me cuesta terrible el machismo en los tiempos de Jesús hermanos en la época de Jesús el matrimonio y la familia vivían unas crisis impresionantes ahora después de ese contexto histórico que ya más o menos los he puesto en contexto histórico volvamos a la pregunta pero ya no desde la perspectiva de Marcos sino desde Mateo en el texto paralelo miren como Mateo explica lo voy a poner aquí tenga ahí Marcos lo voy a poner aquí Mateo la misma pregunta en el texto paralelo Mateo 19.3 miren como Mateo nos amplía la pregunta que le hicieron los fariseos miren según Mateo los fariseos hicieron la pregunta de esta manera entonces vinieron a él, a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole miren la pregunta esto nos la amplía muchísimo le da claridad es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa ahora ya vamos entendiendo que ellos no están preguntando si es lícito repudiar a su mujer porque realmente eso era lícito en el momento ellos están preguntando si es lícito repudiarla por cualquier cosa porque era lo que se vivía en el tiempo de Jesús los hombres repudiaban le daban carta de divorcio a sus mujeres por cualquier cosa los divorcios eran abundantes por eso y ahora vamos a ver en qué se basaban ellos para poder tener este precedente miren la clave de esta la clave de esta pregunta está en esta frase por cualquier cosa es lícito divorciarse la mujer por cualquier cosa y de hecho implícitamente ya la pregunta está demostrando que era lícito y muy normal que los judíos se separaran de sus mujeres en aquel entonces por cualquier cosa era lo más normal ustedes saben que los griegos no estaban regulados por la ley de Dios los romanos tampoco pero los judíos sí los judíos estaban sometidos a qué a la ley moral de Dios y es aquí donde viene el conflicto porque ellos están sometidos a la manera en que Dios regula el divorcio en el antiguo testamento bajo la ley particularmente hay un texto Winger no lo va a poner allí ah bueno está Sarita Sarita no lo va a poner allí Deuteronomio 24 1 es el texto donde Dios establece una regulación para el divorcio en la ley moral de Dios y es eso lo que ellos tienen en mente y aquí es donde también está el conflicto en la interpretación de este texto miren lo que dice el texto cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare ojo a esto por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de que de su casa eso era lo que regulaba ustedes recuerdan que cuando José encuentra a María que está en embarazo él trata de dejarla si dice secretamente precisamente porque él sabía que estas cosas estaban para no deshonrar el nombre de ella porque en el antiguo pacto también se había adulterio lo más interesante es que tenía que morir el adultero y en ese caso entonces la mujer quedaba libre para poderse volver a casar con otra persona pero este es el texto que está regulando el divorcio en la vida del pueblo judío ahora el problema es la interpretación que se le estaba dando a este texto porque miren que el texto dice cuando alguno tomare mujer y si se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa claro el problema es como interpretas tú alguna cosa indecente ¿soy claro? o sea ahí está el dilema porque el texto dice si encontrares en ella alguna cosa indecente entonces el problema radica en la interpretación que se le da a este texto en los tiempos de Jesús habían dos escuelas de interpretación o de pensamiento de los rabinos que eran las más populares eran la escuela de Gilel y era la escuela de Shamaay eran las dos escuelas que predominaban en el pensamiento judío del momento y estas dos escuelas cada una daba una interpretación diferente de hecho la escuela de Gilel era la más popular pero era la escuela de rabino más como decirlo más liberal la Shamaay era la más ortodoxa entonces por ejemplo los de Shamaay ellos decían mire alguna cosa si encontrar en ella alguna cosa indecente significa adulterio es decir que si en la mujer se encontraba el adulterio el hombre podía darle carta de divorcio y despedirla esa fue la decisión que José estaba tomando pero sin darle carta de divorcio sino yéndose secretamente de ella eso era lo que decían los de Shamaay pero los de Gilel decían no, 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 no venga un momentico no puede ser adulterio porque aquí hay un problema de interpretación si es adulterio resulta que la Biblia condena al adulterio y el adultero tenía que morir por consecuencia la mujer queda libre para poderse casar con otro entonces el texto no puede estar hablando de adulterio si ven ustedes el dilema de interpretación en estas dos escuelas entonces los de Gilel lo más liberado les decía no, alguna cosa indecente significa cualquier cosa que al hombre no le gusta entonces empezaron los divorcios los judíos se divorciaban porque tal vez la mujer ya no le gustaba y para ellos eso era hallar algo indecente ya no me gusta ya ya mi esposa no me atrae no se le salieron gorditos la gravedad empezó a hacer su efecto no sé ya no me atrae con el tiempo la belleza se pierde pero ellos usaban esto como una excusa para decir ya hay algo indecente hermano eran tan extremistas estoy hablando en verdad no estoy exagerando eran tan extremistas que muchos despedían a su mujer la bancarta de divorcio porque dejaba quemar la comida eso era indecente eso era un inmoral se divorciaban porque la mujer no preparaba bien la comida eso era una cosa indecente y otros llegaban al extremo de divorciarse de sus mujeres por el mal aliento porque era algo indecente pobre mujeres con el tarrito de Herbalife no hay tiempo no existía eso el portátil no para el mal aliento no entonces se divorciaban por todo claro los divorcios eran populares por eso usted ve que había mujeres casadas 20 veces 15 veces 8 veces porque según la interpretación de estos más liberales ellos decían por cualquier cosa inmunda entonces eso se popularizó claro ellos vienen a decirle señor ellos vienen a poner a Jesús en contra del pueblo y en contra de los ejércitos pero él te trae el capartentarlo para ver que decía él de estas cosas pero saben la respuesta de Jesús fue tan maravillosa señor que opinan de estas escuelas de interpretación en pocas palabras la pregunta era señor tú te alineas con Gilel o con Shammai con cual de las dos señor y el señor le dice ni con Gilel ni con Shammai que dijo Moisés como el señor les mire pasemos entonces a la segunda pregunta de nuestro estudio pasemos a la segunda pregunta la pregunta de Jesús versículo 3 y él le respondió Jesús le respondió y le dijo que les mandó Moisés ellos le dijeron Moisés permitió dar la carta de divorcio y repudiarla o sea los manes estaban tan metidos en el tema del divorcio que cuando Jesús les dijo que le mandó a Moisés ellos querían era justificar su tema del divorcio pues Moisés dijo que si Moisés dijo que si que uno podía repudiarla y divorciarse porque eso es lo que dice la ley están tan tan metidos en el cuento miren respondiendo Jesús versículo 4 y respondiendo Jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento pocas palabras hermanos Jesús les está diciendo mire el divorcio no existe porque sea la voluntad de Dios el divorcio existe por el pecado y la caída del hombre porque hay puntos donde el pecado afecta tanto la relación matrimonial que para proteger inclusive a la misma mujer el Señor permite el divorcio lo permite para poder regular eso que el pecado ya dañado ya destruido entonces en pocas palabras Jesús le está diciendo es que la voluntad de Dios no era el divorcio porque ellos están diciendo si nos podemos divorciar pero que no esa no es la voluntad de Dios Dios puso la esa esa cláusula Dios permitió la cárcel la carta de divorcio por la dureza del corazón humano a causa del pecado a causa de la caída hermano el divorcio no existía antes de la caída Dios unió un hombre y una mujer en perfecta comunión en perfecta armonía fue el pecado el que empezó a quebrar a desbaratar a dañar esa relación después del pecado es donde viene Adán y dice yo no sé la mujer que tú me diste ella ella es y empiezan esas rupturas internas dentro del matrimonio hermano es después del pecado la voluntad de Dios es que el matrimonio sea un vínculo indisoluble esa es la voluntad de Dios miren por favor lo que sigue diciendo Jesús después de decir por la dureza de vuestro corazón dice versículo 6 muy importante esto pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que ya no son más dos sino uno por lo tanto lo que Dios juntó que no lo separe el hombre cuando uno lee el texto de corrido uno pensaría que el tema central del texto es el divorcio si o no de hecho cuando estábamos hablando de las predicaciones en la agenda con los pastores yo decía a mí me toca hablar sobre el divorcio y uno tiene la idea al acercarse al texto que el tema central es el divorcio pero resulta que no el tema central del texto no es el divorcio es el valor del matrimonio los fariseos tenían en mente que Jesús hablara de eso y Jesús lo habla pero no con ellos Jesús lo que hace es darle un valor elevado al matrimonio en medio de la conversación Jesús aprovecha esta pregunta de los fariseos para dejar el concepto en la multitud grabado de que el matrimonio era honroso y era valioso a los ojos de Dios en medio de una cultura que el matrimonio se había vuelto un desecho o desechable Jesús se eleva al matrimonio y le da la importancia y le da el rigor y le da el valor al matrimonio en medio de esa cultura imagino como quedaría la gente y ahorita lo vamos a ver al final cuando Jesús lo explica a los discípulos que ellos dicen pues entonces eso es muy duro pero cuando la gente escucha a un rabino hablando de la del valor de la gloria del matrimonio eso fue lo que Jesús hizo aprovecha eso es muy sabio a Jesús cuando uno le sale con una cosa la sabiduría de Dios se desborda con otra que lo parte a uno de mil pedazos eso fue lo que él hizo con los fariseos ellos vinieron con una pregunta él no se la respondió él le respondió con otra pregunta que lo que hizo fue provocar lo que ellos no querían que se provocara elevar el valor del matrimonio frente a la multitud ellos vienen a preguntarle por la legalidad del divorcio pero Jesús le responde con el valor del matrimonio ellos vienen a preguntarle por las múltiples razones por las que uno se puede separar y Jesús viene a hablarle de las múltiples razones para permanecer unido a pesar de las diferencias ¿sois claro? Jesús clava el valor del matrimonio en la mente y el corazón de ellos ahora ¿qué enseña Jesús en este texto sobre el matrimonio? porque ese es el eje central esa es la parte central esa es la médula del mensaje el matrimonio ¿por qué es tan importante el matrimonio? ¿por qué nosotros como creyentes debemos tener en alta estima el matrimonio entender lo vital la importancia la vida la gloria que hay dentro de la relación matrimonial bueno lo primero que el Señor dice es que Dios creó dos géneros para fundirlos en uno solo volvamos al versículo 6 pero al principio de la creación dice varón y hembra los hizo Dios ¿cómo los hizo Dios? varón y hembra ¿cuántos sexos habían? dos dos sexos que se fusionan perfectamente Adán y Eva ¿verdad? no Adán y Efraín no Adán y Eva entonces Dios creado no Eva y Juanita no Adán y Eva varón y hembra Jesús es claro porque hermano el tema del homosexualismo el tema de la distorsión sexual no es un tema de nuestros días en los tiempos de Jesús en el imperio romano esto se vivía hay una distorsión en la sexualidad Jesús está plantando un principio en el principio de la creación que dice la Biblia varón y hembra los creó hombre y mujer dos seres perfectamente compatibles dos seres creados para poderse fusionar en uno hoy en día después de la caída el ser humano ha llevado la sexualidad a una distorsión impresionante ya no tenemos dos sexos ¿cuántos tenemos? ¿cuántos sexos tenemos? ¿cuántos tenemos hoy en día? según la ideología de género no se sabe no dice los LLGTBI ya le agrego en la I6 no no porque ya están las lesbianas homosexuales bisexuales transexuales pansensuales pansensuales y cada día leyendo yo un psicólogo que habla del tema cada día se desprende porque hay un abanico abierto es lo que dice no podemos enumerarlos porque cada día se están dando las diferentes ramificaciones y cada día las personas están eligiendo qué tipo de sexualidad tener entonces estamos frente a un momento histórico donde hay una pandemia en el tema de la ideología de género que está destruyendo los hogares pero eso viene después de la caída es un pecado el homosexualismo y todas las distorsiones sexuales son un pecado que atenta contra el reloj de Dios y que viene de una rebelión dice Romanos que como el hombre no quiso tener en cuenta a Dios Dios simplemente lo dejó a su pecado que es la ira de Dios y en ese Dios dejar al hombre el hombre ha distorsionado totalmente su naturaleza y dice Pablo en Romanos también que han hecho del uso natural una cosa antinatural ya no es hombre con mujer sino hombre con hombre mujer con mujer verdad y del mismo modo en el sentido contrario eso no lo dijo Pablo eso lo dijo por ahí una reina hermano el matrimonio establecido por Dios solo funciona solo funciona de manera correcta entre el hombre y la mujer es un asunto de pensamiento lógico es un asunto de sentido común tornillo tuerca o sea los tornillos no funcionan dos tuercas no funcionan tornillo tuerca es un asunto de diseño hermano es un asunto de pensamiento antológico Dios por eso la ideología en el género un asunto absurdo y loco loco el pecado distorsiona el cerebro humano que como dice la Biblia creyendo seres sabios se hicieron que necios es una manera lógica de pensar hermano dos hombres no se pueden reproducir solo por ahí yo vi una película donde un hombre que un embarazo una película vieja es que dos hombres dos mujeres no pueden reproducirse cuando Dios crea al hombre y la mujer dice llenar la tierra y sujuzgarla solamente un hombre y una mujer están diseñados por Dios de una manera compatible de una manera que pueden reproducirse Dios diseño de esta manera el matrimonio la relación entre Adán y Eva empieza a quebrantarse en el divorcio es decir el pecado no solo ha distorsionado la sexualidad porque es que a ver el argumento de muchos de estas ramas LGTBI ellos dicen pero es que un matrimonio entre un hombre y una mujer tampoco resulta y saben que en eso muchas veces tienen razón es verdad muchos de los matrimonios entre hombres y mujeres no han resultado pero no porque Dios lo haya diseñado de otra manera sino porque el pecado afectó tanto al ser humano que aún el mismo matrimonio ha sufrido un golpe profundo un golpe riguroso y genera muchas rupturas en ese diseño original de Dios entre varón y hembra miren ustedes ven que cuando el pecado entra en Génesis capítulo 3 una relación entre Adán y Eva que era profundamente unida que era una relación de armonía entre ellos por el pecado es quebrantada y empiezan las discordias después de la caída no que fue ella no que fue él y empieza a romperse la relación entre ellos y es que aunque ellos no llegaron a divorciarse hubieron situaciones que rompieron la relación profundamente y los hijos sufrieron las consecuencias por ahí vemos luego a un Caín matando a ver consecuencias del pecado verdad del ser humano hermano que enseña Jesús entonces en este texto sobre el divorcio en primer lugar que el matrimonio es entre hombre y mujer al principio de la creación varón y hembra los creó lo segundo que enseña el Señor aquí es que la relación matrimonial es la relación humana con resaltador es la relación humana más importante porque sabemos que hay una relación más importante que es la relación entre el hombre y Dios pero en las relaciones humanas la relación más importante es la relación matrimonial como le parece mira lo que dice el Señor por lo tanto versículo 7 por lo tanto no dice por tonto dice por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que ya no son más dos sino que son uno mire cuál es la relación más importante para un soltero bíblicamente cuál es la relación más importante para un soltero digo bíblicamente porque yo sé que muchos solteros no entienden esto cuál es la relación más importante para un soltero según la biblia es la relación con los padres es tan importante es tan vital que Dios regula o Dios protege la relación colocando un mandamiento de 10 uno dedicado solo a los padres honra a tu padre a tu madre para que te vaya bien y sal de larga vida sobre la tierra un mandamiento para proteger la relación más importante de un soltero su padre y su madre la relación más importante de un soltero no es la novia porque hay muchos jóvenes hoy en día que por andar detrás de la novia dejan a su padre y a su madre pasar necesidades la relación más importante para un soltero no son sus amigos porque hay jóvenes que tienen una relación más profunda más íntima y le hacen más caso a sus amigos que a su padre y a su madre la palabra dice no honra a tu padre y a tu madre es la relación más importante es la relación que protege tu vida es la relación que debe proteger tu soltería es la relación que te debe formar es la relación que Dios regula con un mandamiento de 10 honra a tu padre y a tu madre la relación más importante de un soltero es la relación con sus padres yo le pregunto a los solteros que están aquí como va esa relación y casi que podría decir que un soltero que no tiene una buena relación con su padre y su madre es un soltero que no tendrá una buena relación con su esposa hablaba en estos días con una joven que me contaba de como un chico que tenía de novio la maltrataba yo le dije es que tu nunca averiguaste como era su relación con su familia tu nunca viste como trataba a su madre como trataba a su hermana porque si un joven no sabe tratar bien a su madre no la sabe honrar y no sabe tratar bien a su hermana menos te va a tratar bien a ti de pronto mientras está enamorado o te conquista es el super hombre pero después saldrá a relucir eso que hay por dentro la relación más importante para un soltero es la relación con sus padres después de la relación con Dios pero cuando los jóvenes toman la decisión de casarse ese vínculo se rompe para crear uno más fuerte cuando los jóvenes toman la decisión de casarse el vínculo con sus padres se rompe para crear un vínculo más fuerte que el de sus padres y es la relación matrimonial porque es la única que dice que se unirá y serán una sola carne hay una fusión hay una fusión por lo tanto dejará el hombre oye y esa expresión en el original es fuerte dejará el hombre esa relación vital la romperá cuando el hombre decide casarse rompe esa relación no estoy diciendo que le hace daño estoy diciendo que rompe esa dependencia espiritual rompe esa dependencia emocional rompe esa dependencia financiera de sus padres para ahora asumir la responsabilidad unirse a su mujer y ser una sola carne por el vínculo matrimonial ahora pasa a ser el vínculo matrimonial ahora pasa a ser la relación más importante que esa persona tiene es decir que la relación más importante que tiene una persona después de Dios es la relación de casados es la relación de casados mi hermano aún después de que nacen los hijos la relación primaria de un casado no es con sus hijos es con su esposa porque tristemente muchos cuando nos casamos los hijos entran a ser el centro del hogar y hay muchos que protegen más la relación con sus hijos que la relación con sus esposas y mira te voy a decir varias cosas número uno bueno número uno que cuando tú te cases tienes que dejar a tu padre y a tu madre porque es que hay unos que se casan y quieren vivir en la casa de su padre y su madre y quieren vivir bajo la falda de su padre y su madre y están llamando a padre y madre ay mamá que hago que le digo ay mamá ya rompe hay unos que caucho ya están de paseo donde la mamá pelean con el esposo de paseo donde la mamá no rompe lo segundo es que cuando llegan los hijos la relación que más tienes que proteger la relación con tu esposo porque tus hijos un día van a crecer un día se van a ir de casa se van a casar y se van a ir y tú no sabes para donde se van a ir tengo unos pastores amigos de la confraternidad que están muy tristes yo también estaba muy tristes porque sus hijos se fueron para otros países y ya ahora el único contacto que tienen es por videollamada de whatsapp o sea que si tú no cuidas la relación con tu esposo cuando tus hijos se vayan vas a quedar más que solo no vas a tener a nadie quien termina lidiando con las cosas de viejito de uno con las enfermedades con los achaques porque cuantos creen que con la vejez llegan los achaques ay 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 me duele acá 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 uno en la vejez se alimenta de pura pasta de pura pasta y no estoy hablando de la muñeca ni estoy hablando de acetaminofén ibuprofeno es la vejez ahora hay que cuidarse para tener una buena vejez entonces quien está con uno con los años es la esposa ahora si tú te casaste porque solo te parecía bonita déjame decirle que con los años la belleza se va si o no pero hay un proverbio que dice como zarcillo de oro en la nariz de un cerdo es la mujer bonita pero apartada de la razón yo te voy a decir si tú te casaste por la belleza si tú te casaste por el zarcillo te vas a quedar con el cerdo eso es lo que vas a hacer al final de tu vida entonces hay que proteger primero hay que saber tomar la decisión de casarse y luego hay que proteger esa decisión hasta el final de los tiempos no podemos poner la relación a girar alrededor de los hijos que es lo que muchas veces nos pasa y cometemos ese error porque amamos tanto los hijos que empezamos a poner la relación a girar alrededor de ellos y resulta que el bienestar de los hijos depende de la relación matrimonial el bienestar psicológico espiritual emocional de los hijos depende de la relación de pareja cuando los hijos ven una relación bonita por ejemplo yo veo a veces cuando yo contemplo a mi esposa ahí mismo viene y yo también para ellos cuando un hombre contempla a su esposa para los niños eso es una cosa maravillosa así como es destructivo cuando un hombre maltrata o le habla feo o si cuando la pareja tiene esas fricciones para ellos eso es muy 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 duro de sobrellevar mis hermanos que habla Jesús entonces está hablando que la relación de pareja es la relación humana más importante Jesús está hablando que el matrimonio es un acto mire Dios como se llama a los que funden metales los metalúrgicos creo que es que llaman bueno me perdona mi ignorancia pero Dios es el mejor metalúrgico que existe porque resulta que el matrimonio es un acto de fundición divina Dios funde dos para que ya no sean dos sino uno es un acto de fundición en la relación del matrimonio lo que pasa es que nos fundimos por eso mire el acto sexual el acto sexual recuerden tornillo tuerquita el acto sexual cuando la tuerquita o el tornillo entra en la tuerquita si entonces eso tiene una gran simbología de unidad por eso Pablo dice el que se une a una ramera un espíritu es con ella así lo dice Pablo tremendo porque es un solo cuerpo el acto sexual es ese símbolo de unidad de fundición por eso varón y hembra los creó porque no puede haber otra manera en que esto pueda ser entonces hermanos en el matrimonio debemos entender que hay una pérdida muy grande de la libertad ojo solteros que están acá porque es que cuando uno es soltero yo me acuerdo que yo era soltero yo cogía mi moto un viernes en la noche y yo decía me voy a comer una hamburguesa y a donde me voy pa yumbo y yo agarraba carretera solo pa yumbo y allá aventaba solo a comer mi hamburguesa o yo cogía y me iba pa yumbo pa yumbo solo ya solo ya o sea la soltería es esa etapa donde vos donde vos tenés libertad ah pero cuando te casas olvídate te acabas de fundir con una persona acabas de perder tu libertad pastor no yo sé que se conserva siempre en tu individualismo de hecho Pablo dice bueno por razones de oración a veces se parecen para orar pero vuelvan a unirse por causa de fornicación pero hay una pérdida de la libertad hay una gran pérdida de la libertad cuando tú te casas ya no son dos agendas ya no es tu agenda y mi agenda ahora es nuestra agenda ya no somos tú y yo ahora somos nosotros ya no es como solteros ya no son tus metas y mi meta ahora son nuestras metas ya somos uno y a veces los hombres somos arrogantes y yo tengo que reconocer también que sufrimos de que queremos queremos dominar el partido queremos que se cumpla nuestra agenda queremos que se cumplan nuestros sueños pero tenemos que entender que cuando nos casamos debemos renunciar a nuestra etapa de soltería usted ha visto esos casados que parecen solteros que vaya que nunca vivieron esa época hermano no si usted se casó ya se casó ya ay es que voy a ir con mis amigos voy a ir con mis amigos solamente con mis amigos no te voy a llevar porque yo quiero tener mi libertad vení es que vos te casaste vos no soltero usted casaste tenés una responsabilidad un compromiso ahora son dos ahora que usted mutuamente ella le diga listo mi amor vaya comparta con sus amigos a veces hacemos eso yo me voy a jugar a veces con otros pastores vamos a agarrar un micu a molestar toda la noche y ella me dice no yo no voy a ir a trasnocharme por allá vaya usted yo voy solo yo y me trasnocha otro día tengo las boberas aquí ella no ella bien dormidita como te fue yo uy no otra noche yo no lo voy a hacer eso pero la pasamos bueno entonces hermano hay una pérdida de la libertad cuando nos casamos ya la vida no es la misma ahora dos dejan de ser dos para convertirme en uno ahora yo debo buscar satisfacer la necesidad de mi esposa ahora yo vivo para satisfacer la necesidad de mi esposa ahora ella vive para satisfacer mi necesidad así se vive el matrimonio en el matrimonio yo no me caso para que me hagan feliz porque ese es el problema muchos jóvenes se casan ya ay un día que me case ay yo voy a ser feliz yo no hay tu nombre que tenga plata que sea amoroso cariñoso que escriba cartas que haga poemas que sea súper espiritual ungido que la presencia de Dios esté sobre él que sea teólogo que sepa teología uy no las mujeres están buscando una cosa que yo no donde la voy a encontrar pero porque están buscando la satisfacción hermano no hay casa para eso usted debería preocuparse más bien el día que yo me case me voy a preparar para hacer feliz a una persona para hacerla feliz esa es la preocupación debe ser la preocupación de un soltero prepararse para poder hacer feliz a la otra persona aunque ya voy a hablar también de esto porque el objetivo del matrimonio el objetivo primario no es la felicidad uy como así ahora se lo explico ¿por qué? porque el matrimonio es una parábola del evangelio el matrimonio es una parábola viviente eso es lo que Jesús Jesús está enseñando pero que realmente quien afirma ese concepto quien tiene esa revelación más profunda sobre esto no porque Jesús no la tuviera sino porque no lo hizo en este momento pero es Pablo Pablo quien nos dice que el matrimonio es una parábola del evangelio hermano no podemos reducir el matrimonio a un mero acto de compañía con otra persona a un mero acto de buscar felicidad no podemos reducir el matrimonio a una relación solo donde tenemos compañía o donde tenemos sexo amistad no el matrimonio no se puede reducir a un simple hecho de buscar ser felices porque el matrimonio en su propósito original aunque eso lo contiene la compañía la vida sexual la vida romántica el matrimonio contiene todo eso pero la razón fundamental por la que Dios crea el matrimonio no es esa la razón fundamental por la que Dios crea el matrimonio antes de la fundación del mundo es para que el matrimonio sea una parábola viviente del evangelio es para que un hombre y una mujer cuando se casan reflejen el amor de Cristo por su iglesia Pablo le llama a esto el gran misterio y es como Dios quiere reflejar al mundo la unión de Cristo con su iglesia por medio del matrimonio le voy a leer el texto rápidamente Efesios 5 apúntelo del 30 al 32 aquí no lo va a poner porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio pero dice Pablo yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia es decir como Cristo se fundió con la iglesia Cristo se fundió con nosotros por medio del Espíritu Santo de esa manera esa relación que yo tengo con Cristo que la iglesia tiene con Cristo esa es la relación que mi matrimonio tiene que reflejar al mundo y a los demás creyentes en pocas palabras que cuando tú veas la relación debe ser así no sé yo que sea así pero debería ser que cuando tú veas la relación que yo tengo con mi esposa tú puedas ver la relación que Cristo tiene con su iglesia es una parábola viviente ese es el diseño original del matrimonio es el diseño primario las familias cristianas deben ser un modelo al mundo de esta relación le leo esto que escribí el amor incondicional de Cristo por una iglesia pecaminosa bueno esto no lo escribí yo perdón esto lo tomé de otro predicador el amor incondicional de Cristo por una iglesia pecaminosa hace que esa unión refleje fuertemente esa dinámica en la relación de dos pecadores que se unen dos pecadores que donde solo Dios puede hacer dos pecadores se unen para reflejar la gloria de Cristo si eso es lo que Dios quiere hacer es como en nuestra relación nosotros experimentamos el amor a pesar de las diferencias el amor a pesar del pecado de la otra persona el amor a pesar del egoísmo como ama Cristo a la iglesia mire cuantos de ustedes han sido arrogantes cuantos de ustedes han ofendido a Cristo aun siendo cristianos pregunta ha cambiado el amor de Cristo por ustedes en ninguna medida Cristo sigue amando a la iglesia al punto que se entregó por ella es un amor incondicional es un amor que no cambia de esa manera cuando yo perdono a mi esposa cuando ella me perdona y yo la amo por ejemplo cuando mi esposa me ofende y yo la sigo amando y la perdono yo estoy mostrando el amor incondicional que Cristo tiene por la iglesia entonces el evangelio es una parábola viviente el matrimonio es una parábola viviente de mi relación con Cristo en el matrimonio se debe vivir de manera vivencial debemos experimentar esa relación de perdón esa relación de amor esa relación donde yo amo a pesar de porque hoy en día se me mucho se me acabó el amor no es que ya es es que ella uno cuando tiene consejería de pareja hermano eso es lo típico uno habla con ella es que el pastor es que él él es terrible pastor mira este morado mira este morado pastor él es terrible y empieza luego uno habla con ella luego uno habla con él ella es terrible mira el ojo como me lo dejó esa dinámica esa ruptura verdad y eso es lo que se dice me acabó el amor entonces separémonos en el matrimonio se debe vivir el amor que el hombre debe amar a la mujer eso lo vimos ayer en el culto de hombres como Cristo amó a la iglesia al punto que se entregó por ella es un amor abnegado es un amor a pesar de es un amor a pesar de lo que sucede hermano Cristo le dio a su iglesia no porque fuera la mejor pastor Andrés nos hablaba ayer de eso el señor no hizo un como se dice un concurso de belleza para escoger la iglesia bueno vamos a escoger de mi iglesia a los mejores los moralmente tal vez mejores o lo más bonito no el señor escogió dice de lo vil y lo menospreciado el señor escogió su iglesia cuando estaba muerta en pecado y a esa iglesia que escogió decidió amar en la condición que estaba y se decidió entregar para santificarla para salvarla santificarla purificarla y glorificarla para hacer un proceso de santificación y de glorificación en la vida de la iglesia de igual manera con la esposa me gusta como lo dice un puritano dice tú primero debes elegir a quien amar y luego debes amar tu elección eso es el matrimonio no hoy en día es ay no me flechó lo fleché cupido ay no y no saben nada se besan casémonos listo y como es que te llamas no yo me llamo María y vos no es una cosa así que es esto no y aún dentro de la iglesia y lo espiritualizamos sabes que el señor me habló ayer y yo tuve un sueño contigo yo te vi entrando a la iglesia vestida de blanco y ella en serio si y quien estaba ahí no yo era el que te estaba esperando y ella ay no en serio o sea en la iglesia espiritualizamos el tema no no mira sencillo como esto ahora si deja que Dios te dirija porque Dios debe ir a eso pero cuando tú decidas casarte elige a quien amar y luego ama esa mujer que elegiste por toda la vida igual mujeres elijan el hombre a quien amar y cuando lo amen o cuando decidan amarlo para toda la vida esfuércesen por amarlo cada día mi hermano en el matrimonio es como en la iglesia en que sentido en nuestra relación con Dios cuando usted no se esfuerza no ora y no se dedica a su vida para amar a Dios usted ni ama a Dios ni disfruta del mundo porque primero no se siente bien porque no se siente lleno no se siente placentero en su vida espiritual porque usted simplemente un inconstante espiritual casi no viene a la iglesia no se disipula no está metido con el Señor no ora no lee la Biblia entonces tiene un deseo por estar en el mundo y cuando va al mundo tampoco disfruta del mundo porque ya tiene una conciencia despierta por el Señor ya el pecado le genera ni disfruta de Dios ni disfruta del mundo lo mismo pasa en el matrimonio si usted no decide amar a su esposa usted no va a disfrutar de ella y tampoco puede disfrutar afuera porque no les permitió entonces solo hay un camino así como para disfrutar a Dios solo hay un camino métase con Dios restaure su relación con Dios para disfrutar de su vida emocional y amorosa solo hay un camino ame a su esposa ame a su esposo ore por eso dedíquese amarlo para que usted se satisfaga su vida en esa relación porque ya si usted casó ya no hay para donde mirarse ya no usted ahí se casó tiene que buscar allí hermano poder estar satisfecho el matrimonio es una analogía del proceso santificador de Dios hermanos mire como así es una analogía del evangelio en todos los sentidos es una analogía del proceso santificador mire Dios nos ha llamado santos cuantos son santos aquí amén si o no pero usted ya es santo del todo usted ya no lucha con pecado usted es santo por posición porque Dios lo ha posicionado en un nivel de santidad lo ha perdonado pero usted lucha con el pecado y usted va rumbo a ese proceso de santificación si o no de igual manera un hombre y una mujer son uno por determinación divina porque Dios ha dicho que en el matrimonio son uno hay una determinación pero no es que ya sean uno en la práctica en la práctica es como la santidad están caminando a ser uno se están formando mire el matrimonio es un proceso de pulirse de limarse la Biblia dice el hierro se afila con el hierro dice proverbios y el hombre con el hombre el matrimonio es el mejor lugar para que a uno lo pulan mire uno como pastor sabe eso el pastor sabe que es la mujer quien está allí puliéndolo entonces por ejemplo los hermanos dicen ay pastor que bendición que prega tan linda que prega tan hermosa y cuando uno va para la casa son 40 minutos de evaluación de la esposa no mira a mi me parece que realmente no le diste al punto central del pasaje o sea te demoraste a uno nadie le dice que demoró así se haya demorado la gente dice por mucha pena pero la esposa le dice uy no que prega tan larga yo hasta me estaba durmiendo usted eso es una no un pulirse ahí si que matrimonio alguien dijo alguien decía que el matrimonio es como una cirugía a corazón abierto una cirugía sin anestesia es una cirugía sangre fría en el matrimonio el orgullo del hombre y la vanidad de la mujer están viendo como se matan el uno al otro por eso necesitamos a Cristo en medio de la relación si Jesús si Dios no edificarle la casa en vano trabajan los que la edifican si el Señor no está en medio de la relación matrimonial si no hay esa cobertura de amor del Señor hermano una relación no va no es que una relación sin Dios no puede salir adelante no se puede disfrutar porque solamente el amor abnegado puede hacer eso es una analogía de la santificación así que hermano escuchen el propósito número uno del matrimonio no es que el hombre y la mujer sean felices sino santos el propósito del matrimonio no es que el hombre y la mujer sean felices sino santos ahora le tengo una buena noticia con la santidad viene la felicidad si no hay santidad no hay felicidad en pocas palabras debemos hacer como Cristo hizo con la iglesia dice el apóstol Pablo que la purificó y la santificó por la palabra es decir que una mujer una esposa en su relación con su esposo debe con los años ser más santa igual el esposo es decir que con los años una mujer pueda decir yo soy más santa bueno primero gracias a Dios y segundo gracias a mi esposo que ha orado por mí me ha enseñado la palabra me ha llevado en las crisis que pueda decir amor yo soy más santa gracias a ti y no que te diga amor yo soy más santa a pesar de ti gracias a ti eso es lo que debe vivir el vínculo y la unión matrimonial mis hermanos Jesús no respondió la pregunta de los fariseos no la respondió les puso otra pregunta y los corchó Jesús lo que quería dejar era en alto el valor del matrimonio en medio de una cultura en la que el matrimonio era desechable y por último pasemos a la última pregunta la pregunta de los discípulos Jesús no le responde simplemente le responde con otra pregunta les habla del valor del matrimonio y les deja la inquietud del divorcio y cuando se van viene la pregunta de los discípulos cuando llegaron a casa versículo 10 volvieron sus discípulos a preguntarle lo mismo lo mismo es señor le ilícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier cosa los discípulos ahora Jesús si les responde porque ya no estaba con la multitud ahora está con los discípulos y a ellos si les aclara las cosas luego dice versículo 11 y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio en pocas palabras Jesús le está diciendo si el hombre repudia a la mujer por cualquier cosa y me gusta como lo aclara Mateo ahorita lo vamos a ver que dice excepto por causa de fornicación comete adulterio o sea Jesús está diciendo no es por cualquier cosa matrimonio es un vínculo sagrado que no lo puede disolver por eso dice lo que Dios unió que no lo separe el hombre dice Jesús el matrimonio es un vínculo sagrado indisoluble debe ser la el divorcio debe ser la última solución si es que no hay solución para ello Jesús les aclara a los discípulos Jesús les está respondiendo a ellos que cualquiera que repudia a su mujer por cualquier cosa y se casa con otra adultera y lo dice Mateo a menos por causa de fornicación claro ellos estaban tan permeados por la cultura que me gusta como lo dice Mateo Marco no lo dice pero Mateo dice Mateo 19-10 dice que cuando Jesús les dijo eso o sea les desbarata todo el concepto cultural ellos estaban acostumbrados a divorciarse por cualquier cosa cuando ellos les dicen no señores si usted se casa con una mujer eso es para toda la vida entonces ellos responden le dijeron sus discípulos si esa es la condición del hombre con su mujer uy no conviene casarse tenaz no miren ustedes como en la mente ellos tampoco había valor por el matrimonio estaban permeados por la cultura para tener que quedarme con alguien toda la vida y aguantarle sus errores aguantarle hasta su mal aliento la pecueca todo eso no señor mejor no me caso mejor no me caso dicen ellos yo quisiera terminar mi mensaje así como lo terminó Jesús resolviendo alguna inquietud es que el señor mismo responde en su palabra acerca del divorcio porque el tema central del pasaje no es el divorcio es el valor del matrimonio pero brevemente vamos a hablar de algunas cosas ahora este es un tema para hacer toda una serie eso lo hablamos con los pastores este es un tema para hablar toda una serie y hermano usted va a resultar con preguntas todas las que quiera es normal cuando predicas resulta de mi pregunta pero tranquilo que Dios la responderá con el tiempo o acérquese a los pastores estudiemos la biblia y si Dios nos permite después ampliaremos estos temas muy bien primero el divorcio nunca será la voluntad de Dios nunca ay pastor que como te parece que yo creo que la voluntad de Dios es que yo me divorcie de mi esposa quien le dijo eso quien le dijo eso la voluntad de Dios nunca es el divorcio ay llorado de ayunado yo creo que me voy a divorciar el señor me dijo escuche Malaquías 3.16 dice lo vamos a poner allí en las diapositivas dice mire como ve el señor el divorcio aunque el lo regula mire realmente como lo ve en su corazón mire esta expresión Malaquías 2.16 yo aborrezco el divorcio dice el señor Dios de Israel y al que cubre de violencia oiga como así viene una cosa que tiene que ver con la otra y al que cubre de violencia sus vestiduras dice el señor todo poderoso y luego dice así que cuiden su espíritu y no sean traicioneros saben el divorcio es una profunda traición el señor en este texto está dando la idea el texto da esta idea de que el divorcio es una traición donde tú coges a tu esposa o a tu esposo desprevenido y le entierras un puñal en el vientre y la sangre te salpica los vestidos eso es el divorcio es enterrar un puñal en el corazón de tu esposa y que su sangre te salpique es una traición dice Dios cuiden su espíritu de ser traicioneros porque yo aborrezco el divorcio yo aborrezco el divorcio el divorcio destruye la pareja destruye al hombre destruye a la mujer y marca a los hijos para toda la vida una vez un pastor contaba esta historia que alguien se le acercó a la oficina y le dijo mira yo me voy a separar de mi esposa pero yo quisiera que tú estuvieras allí para que esto fuera lo menos traumático posible el Dios no puedo es imposible cuando hay una separación hay una ruptura que quebranta y parte en mil pedazos a todo mundo porque ya no son dos sino uno es como si tú cogieras no sé dos telas y las pegaras con el mejor pegamento que existe en la vida o dos pedazos de madera si tú los vas a romper a separar ya no puedes si tú los separas uno se lleva una parte del otro van a estar rotos y quebrados y los hijos que están en medio de esa relación van a sufrir los hijos de personas divorciadas sufren consecuencias emocionales psicológicas espirituales en su vida de las que muchas veces nunca se levantan nunca se levantan el matrimonio quebranta a todo mundo destruye por eso Dios odia el matrimonio Dios perdón Dios odia el divorcio Dios aborrece el divorcio por las consecuencias que este deja las marcas y los daños en medio de las generaciones que esto puede dejar y marcar a muchas generaciones no solo tu vida sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando tú busques divorciarte piensa en las consecuencias que eso va a traer sobre tus hijos y sobre tu vida y sobre tu esposa en segundo lugar el divorcio es permitido por el Señor como ya lo dije por el pecado a causa del adulterio y eso está en Mateo en esta misma conversación Jesús les dice busquen Mateo 19.9 por favor en el texto paralelo yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo hay una salvedad si o no están ahí conmigo claro que aquí en esta interpretación también hay algunas cosas interesantes yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada también adultera cuando hay inmoralidad sexual dentro de la misma usted va a decir ay pastora entonces si a mi mi esposo me la hizo me puedo estoy listo no me puedo divorciar ya me puedo salir si si o el esposo no es que si a mi mi esposa entonces ya me la hizo entonces yo me puedo divorciar ya el señor me da carta abierta complicado desde aquí uno nunca podría poner un estándar general porque cada relación es muy compleja y cada caso debe ser estudiado con mucha particularidad por los pastores porque si Dios ha puesto pastores en una iglesia es precisamente para que intervengan en estos casos mire el señor dice que por causa de adulterio ahora si nosotros vamos al modelo de Dios cuando el señor le da carta de divorcio a Israel porque Dios le entregó carta de divorcio a Israel o no por favor vaya conmigo a este texto vaya conmigo a este texto Jeremías 3.8 mire tan revelador este texto en este tema cuando le entregó carta de divorcio Dios a Israel que dice que el señor desechó al pueblo Jeremías 3.8 dice hablando de dice y vio que a causa de todos los adulterios a causa de que lo voy a leer en esta versión que es más clara y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel a causa de que a causa de que todos los adulterios de la infiel Israel yo la había despedido dándole carta de divorcio con todo eso su hermana Judá no tuvo temor sino que también se fue y se prostituyó y se hizo ramera mire que interesante Dios dice yo le di carta de divorcio a Israel que era mi esposa dice el señor a causa de sus múltiples adulterios y porque esto porque aún cuando hay pecado sexual la primera instancia es restaurar el matrimonio no disolverlo ay pastor es que yo no aguanto que me la hice no bájale a tu orgullo bájale a tu ego eso duele eso atenta contra el amor eso quebranta la dignidad de una mujer pero estamos llamados a perdonar y mirar si esa relación puede tener restauración ahora si el hombre está arrepentido de su maldad porque Dios da carta de divorcio a Israel ¿sabe por qué? no por su pecado sino por la falta de arrepentimiento por eso les digo que este tema es complejo más de uno debe tener ya tic tic pregunta 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 pastor haga un foro respondo entonces que surge mil preguntas de este tema que no podríamos resolver en una sola predicación de hecho esta se ha hecho larga porque surge muchas cosas pero hermanos Dios dio carta de despido a Israel a causa de sus múltiples fornicaciones porque la primera instancia es la restauración hay que buscar restaurar el hogar el perdón con el amor si la persona la que ofendió está arrepentida hay que restaurar el hogar el divorcio debería ser la última instancia cuando no hay solución porque Jesús dijo lo que Dios unió que no lo separe el hombre no importa lo que diga la cultura nosotros estamos en una cultura similar una cultura deteriorada con este tema a los hijos de Dios nos rige lo que dice la palabra de Dios amén el matrimonio tiene un valor elevado el matrimonio tiene un valor glorioso ahora si te ha pasado que tú estás aquí y tú estás divorciado tuviste un divorcio antes de entender esta verdad y te divorciaste por causas que no tienen pues que no son justificadas por la palabra de Dios déjame decirle que aún ese pecado puede ser perdonado por el Señor cuando hay arrepentimiento si porque el objetivo de esta predicación no es hacer sentir mal al que de pronto viene con un divorcio y ya está en Cristo y vive esa situación en el Señor hay perdón en el Señor hay restauración no es como por ahí ahorita hablamos con Eduardo que recuerdan que salió un libro que decía se salvarán los divorciados se salvarán bueno el perdona el divorcio no es el pecado imperdonable el pecado imperdonable el habla femia contra el Espíritu Santo hay perdón en el Señor pero ahora que tú conoces la verdad ahora entiendes que hay unas razones válidas para el divorcio y que debemos proteger el matrimonio porque concluyo con esto el matrimonio es algo sublime el matrimonio es algo glorioso el matrimonio es algo sagrado hermano el matrimonio es más que una unión para tener compañía o sexo o estar feliz el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia es algo sublime es algo glorioso es algo sagrado busquemos que nuestros matrimonios reflejen esa relación maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella mujeres mujeres respeten a sus maridos mujeres honren su liderazgo mujeres acompañen a sus maridos en el llamado en lo que Dios les hizo a ellos porque el matrimonio es un reflejo de eso del evangelio que nuestros hogares sean un reflejo del amor de Dios por su pueblo que tu relación con tu esposa con tu esposo esté llena de amor esté llena de perdón esté llena de reconciliación busca 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 tener la mejor relación ora por eso lean la biblia juntos busquen al Señor para que puedan tener una relación que sea un modelo a seguir a imitar por esta generación que sus hijos cuando vean la relación que usted tiene con su esposa digan yo me quisiera casar y yo quisiera tener si es una niña que diga yo quisiera tener un esposo como papi si es un niño que diga yo quisiera tener una esposa como mamá que nuestras relaciones modelen el evangelio que nuestras relaciones sean un modelo de Cristo del amor de Cristo y su iglesia y sean un modelo que inspire esta generación que está carente de modelos de matrimonio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!